¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña del 2-pack que incluye a las figuras de Punisher y Bushwalker perteneciente a la colección Marvel Legends Series, el cual fue producido por la compañía Hasbro y lanzado al mercado en el mes de septiembre del año de 2024. En lo que se refiere a su empaque, se trata de una caja rectangular de cartón con ventana de acrílico transparente frontal que invade levemente el costado derecho, que nos permite ver casi a la totalidad de las figuras con sus accesorios. En la tapa superior podemos ver al centro el logotipo clásico del título The Punisher World Journal en color blanco, que se repite al frente en la parte inferior, flanqueado por los nombres de las figuras que contiene, así como por la recomendación de edad y el logotipo de Hasbro. Mientras que en la parte superior vemos el logotipo de la Legend Series y la advertencia de asfixia en los lados derecho e izquierdo respectivamente. Por el costado derecho vemos una vez más arriba el logotipo de la Legend Series y abajo el emblema clásico de Punisher, que también está presente en el costado izquierdo, donde se puede ver además una ilustración parcial a todo color de ambos personajes, reproducida en su totalidad en la parte de atrás del lado izquierdo y pertenece a la portada tributo de las ediciones 12 y 13 del mencionado título, que fue elaborada especialmente para este set por el talentoso dibujante John Gaido, cuyas portadas se muestran miniaturizadas del lado derecho, junto con una breve descripción del pack y los créditos respectivos del artista en cinco idiomas diferentes. Todo esto enmarcado una vez más por el nombre de los personajes, el logotipo de la Legend Series y de The Punisher World Journal en la parte superior y de cualquier cantidad de disclaimers, advertencias, logotipos y direcciones electrónicas al pie. Finalmente, el respaldo de cartón interno incluye un mosaico de diversas ilustraciones del título de referencia en colores negro con rojo. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraer su contenido para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien, ya tenemos aquí a las figuras fuera de su empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y como lo indica este último, su diseño está inspirado en el aspecto que ambos personajes mostraron dentro de la saga crossover Actos de Venganza, específicamente la parte que se desarrolló dentro de los números 12 y 13 del título The Punisher World Journal Vol. 1, publicados en los meses de septiembre y octubre del año de 1989. En dichos números, escritos por Carl Potts y dibujados por Jim Lee y David Ross, Carl Burbank, mejor conocido como Bushwalker, un mutante mejorado cibernéticamente por la CIA que además de superfuerza y un acelerado factor de regeneración, posee la inusual habilidad de transformar sus dedos o incluso la totalidad de sus antebrazos en armas de fuego de diferentes calibres, es enviado por Kingpin a combatir a Punisher, quien después de una encarnizada batalla termina derrotándolo, dándolo además por muerto erróneamente. En cuanto a sus antecedentes en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Legends y con el aspecto que ha mostrado en los cómics, el único que cuenta con ellos es Punisher y son en total 11, sin tomar en cuenta sus variantes. De estos, 8 han sido producidos ya por Hasbro y 5 poseen lo que podría considerarse como su aspecto tradicional, es decir, un uniforme totalmente negro, con ocinga bardina y con su emblema de calavera en color blanco al frente del torso. El primero fue incluido dentro de la serie de Nemesis exclusiva de la cadena de supermercados Walmart en el año de 2009. El segundo formó parte de la infame wave de Epic Heroes en el año de 2013. El tercero se comercializó como una exclusiva de la cadena de farmacias Walgreens en el año de 2016. El cuarto, que básicamente es un repaint del anterior, fue incluido en la primera wave de la subcolección estilo retro en el año de 2017. Y el quinto se ofreció en un empaque de lujo acompañado de una motocicleta dentro de la subcolección Ultimate Riders en el año de 2020. En lo que se refiere a las figuras en sí, Punisher fue producido usando un molde totalmente nuevo de tamaño mediano, muy similar al de Volkan de la serie de Bonebreaker, pero ahora con articulaciones de diafragma y de bisagra invertida en el torso, usando para el efecto mayormente plástico de color negro en acabados mate y semi-mate, con excepción de su cráneo que se fabricó en plástico de color piel y de su bandana que se moldeó en plástico de color blanco puro. Por su parte, Bushwacker se fabricó reutilizando los brazos, la cadera y las piernas del Punisher de la subcolección Ultimate Riders, agregando una cabeza, un cinturón, un torso superior y un torso inferior nuevos, utilizando para ello mayormente plástico de color azul en tono celeste y añilo oscuro, con excepción de su cabello y su coleta que se fabricaron en plástico de color amarillo, su cráneo, su cuello y su escote, sus bíceps, sus antebrazos y sus manos que se moldearon en plástico de color piel, y su cinturón y sus pies que se fabricaron en plástico de color negro mate. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, en Punisher se usó color blanco puro para decorar el frente de su cinturón utilitario, así como para dibujar su característica calavera al frente del torso, mientras que para decorar los cartuchos de su pechera se usó una combinación de colores dorado y rojo. Y en cuanto a su cabeza, se usó una combinación de colores azul, carmesí, blanco y negro principalmente para pintar sus cejas, sus ojos, su boca y su incipiente barba mediante técnica de impresión digital. Por otra parte, en Bushwacker se usó color negro mate para pintar sus tobillos, así como sus guantes, color añil oscuro para las trabillas de su cinturón y aluminio para su hebilla, así como para los botones de su solapa, cuyo interior está decorado en color negro brillante. Además se usó color piel para cubrir la región expuesta de sus hombros y blanco puro para pintar su camiseta interior. Y en cuanto a su cabeza, se usó color violeta para pintar las heridas de su rostro y de su cuello, color café para delinear sus cejas, blanco y carmesí para sus dientes y sus labios respectivamente, y una combinación de colores azul acero, blanco y negro para pintar sus ojos. Todo lo anterior también mayormente mediante técnica de impresión digital. En cuanto a su articulación, Punisher puede girar totalmente la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí, con solamente un poquitito de juego lateral. Levantar los brazos lateralmente por arriba de la horizontal, ceñirlos muy bien al torso, girarlos por completo a la altura del hombro y flexionar estos últimos hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos perfectamente bien a la altura del codo y las manos las puede girar por completo. La izquierda la puede flexionar muy bien hacia adentro y hacia afuera y la derecha la puede flexionar un poco hacia abajo y un poquito hacia arriba. Puede girar totalmente la mitad superior del torso, inclinarla hacia la derecha hasta ahí y hacia la izquierda hasta ahí, hacia adelante hasta ahí y hacia atrás hasta ahí. Puede hacer un excelente split, levantar las piernas hacia adelante por arriba de la horizontal y un poquito hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas perfectamente bien a la altura de la rodilla, girar por completo las botas y con el pie puede hacer una perfecta punta, un excelente talón y moverlo muy bien lateralmente. Por su parte Bushwacker puede girar completamente la cabeza, inclinarla muy bien hacia adelante hasta ahí y hacia atrás nada más hasta ahí debido a su coleta con un poco de juego lateral. Levantar los brazos lateralmente un poquito por debajo de la horizontal, ceñirlos al torso hasta ahí y girarlos por completo a la altura del hombro, girarlos totalmente a la altura del bíceps, flexionarlos muy bien a la altura del codo y las manos las puede girar por completo. La izquierda la puede flexionar hacia adentro hasta ahí y hacia afuera hasta ahí y la derecha un poquito hacia abajo y otro poquito hacia arriba. Puede inclinar la mitad superior del torso hacia adelante nada más hasta ahí y hacia atrás hasta ahí, girar por completo la mitad superior del cuerpo hacer un buen split, levantar las piernas hacia adelante hasta lograr la perfecta horizontal y un poquito hacia atrás, girarlas por completo a la altura del muslo, flexionarlas bastante bien a la altura de la rodilla y con el pie solamente puede hacer un poquito de punta y de talón y tiene un buen juego lateral. En cuanto a los accesorios, Punisher viene acompañado de cuatro manos alternas moldeadas en plástico de color negro mate, que son un par de puños, una mano izquierda entrecerrada para sujetar un arma de fuego que hace juego con la mano derecha que trae puesta de fábrica y una mano derecha con los dedos índice y cordial extendidos. También trae cuatro armas de fuego, tres largas y una corta, moldeadas en plástico de color grafito y dos de ellas decoradas con pinturas de colores café, beige y capuchino. Todas ellas las puede sujetar con sus manos entrecerradas, mientras que la pistola se puede insertar en la funda que tiene en el muslo izquierdo. Esta granada moldeada en plásticos de colores verde, olivo y marrón, que puede sujetar con la mano izquierda que trae de origen insertando el seguro entre los dedos. Este efecto de explosión de granada moldeado en plástico translúcido de color naranja y decorado con pinturas de colores crema y verde olivo. Y por último y no menos importante, trae esta cabeza alterna sin bandana y con expresión fúrica, moldeada en plásticos de colores negro semi-mate y piel, y decorada de manera muy similar a la que trae puesta originalmente, solo que ahora con la encía, el paladar y la lengua decorados en colores carmesí y rosa en dos tonos diferentes. Por su parte, Bushwacker trae únicamente una mano derecha alterna, con el dedo índice extendido, alargado y hueco, como si se tratase del cañón de una pistola, y un apéndice en forma de cañón quíntuple, ambos moldeados en plástico de color piel. Este último, si bien puede insertarse en cualquiera de sus dos muñecas en sustitución de sus manos, amolda mejor en el antebrazo izquierdo, en donde de hecho viene colocado de fábrica. Y para quienes gustan de las medidas, Punisher mide poco más de 16 y medio centímetros de altura, mientras que Bushwacker alcanza los 17 centímetros. Y para ponerlos bien en contexto, aquí los tenemos junto al Wolverine en traje café con amarillo de la subcolección estilo retro, junto al Nightcrawler de la subcolección X-Men 97, junto a la Electra estilo clásico de la serie de SPDR, junto a la Black Widow de la subcolección del 60 aniversario de los Vengadores, junto al Deadpool estilo clásico de la serie de Sasquatch, junto a Ball's Eye de la serie de Man-Thing, junto a The Jackal de la serie de Sandman, junto al Daredevil estilo clásico del multipack Man Without Fear exclusivo de Hasbro Pulse.com, junto al Punisher Deluxe de la subcolección Ultimate Riders, con quien puede intercambiar cabezas sin mayor problema, aunque el tono de piel no coincide, junto al Punisher estilo Jim Lee exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens, con quien también puede intercambiar cabezas sin dificultad, aunque de igual manera el tono de piel no coincide, junto al Jigsaw, también exclusivo de la cadena de farmacias Walgreens, junto al Nick Fury Sr. del multipack de Agents of S.H.I.E.L.D., junto a Luke Cage de la subcolección del 85 aniversario de Marvel Comics, junto a Hammerhead de la subcolección de Spider-Man estilo retro, junto al Kingpin en edición de lujo de esa misma subcolección, y finalmente y como ya es costumbre, junto al Spider-Man estilo clásico también de la subcolección estilo retro de Spidey. Como comentario final, este es un set que en lo personal estaba esperando ansiosamente, que además tuve la suerte de recibir bastante rápido por parte de Amazon Estados Unidos, y debo decir que me ha dejado bastante satisfecho. Por un lado está Punisher, sin duda el mejor de esta colección hasta el momento, quien esperaba reciclaría algunas partes del molde básico de Volcan, pero resultó ser completamente nuevo, y que particularmente podría señalarle únicamente tres cosas. La primera es que me hubiera gustado que fuera tantito más alto. La otra es que la cabeza alterna fúrica, aunque en persona se aprecia mucho mejor que en fotos, no me terminó de agradar del todo ya que siento que su expresión es algo caricaturesca. Y la otra es que, si bien no posee guantes de diferente color, decidieron marcar la unión del antebrazo como se hizo con Volcan, aunque no dudo que a los customizadores esto les quede de lujo si planean decorarlos en color blanco junto con las botas. Por otro lado está Bushwalker, que si bien no es un villano conocido, creo que está muy bien ejecutado y le hace justicia al grotesco aspecto de su contraparte de los cómics, y a quien creo solo le faltó como accesorio un antebrazo derecho intercambiable con forma de rifle de asalto, que siento representa mucho mejor al personaje que el lanzamisiles que se incluyó con él. Por el momento este set se ha surtido de manera algo inconsistente en general, con relativamente muy pocas unidades entregadas ya, aunque recientemente se abrió de nuevo la preventa tanto en México como en Estados Unidos para enviarse a principios del próximo mes. Así que paciencia y nada de caer en las garras del mercado secundario, que muy seguramente habrá suficientes para que todos puedan hacerse del suyo a precio regular. Si esta reseña fue de su agrado, no olviden calificarla con un pulgar arriba, y por qué no suscribirse a nuestro canal activando la campana de notificaciones, así como seguirnos en nuestra fanpage de Facebook y nuestras cuentas de Instagram, TikTok y Twitter. Las ligas de acceso directo están disponibles en la descripción del video para su mayor comodidad. Que estén muy bien y hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!